Las medidas que anuncio el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré, fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Somos, somos. Si no le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero eso no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirles que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio. Que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombro de Miraflores. Porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en la obra. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¡Adelante! ¡El cordero y del pueblo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale!